Leo de la Palabra de Dios en Isaías 43.21 Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. En 1975, un médico de la Universidad de Harvard, llamado Herbert Benson, escribió un libro que se convirtió en todo un éxito de librería, de Relaxation Response, o sea, la respuesta de la relajación. Trataba sobre una técnica sencilla que él había creado para ayudar a la gente a reducir el estrés. Consistía en relajarse mediante la concentración en una imagen mental positiva. Y para muchos los resultados fueron sorprendentes. Aprendieron a controlar el ritmo cardíaco, la respiración y las hormonas relacionadas con el estrés. El Dr. Benson pudo ayudar hasta a personas con insomnio. Además, durante su estudio, notó algo especialmente interesante. Descubrió que ciertos pacientes se beneficiaban más que otros de la respuesta a la relajación. Gozaban de mejor salud o se recuperaban más rápidamente de sus males. Se trataba de personas religiosas que aseguraban sentir la cercanía de Dios al fijar sus mentes en la bondad divina. Y quienes meditaban en el amor y en el poder inmensurable de Dios eran más saludables que quienes no lo hacían. Así que, intrigado por este fenómeno, el Dr. Benson decidió estudiar qué pasaba, qué era exactamente lo que ocurría en las personas que experimentaban la cercanía de Dios. Los científicos observaron con detenimiento las conexiones cerebrales para detectar las reacciones de las diversas partes del cerebro ante determinados estímulos e identificaron con precisión la sede de la experiencia religiosa en el cerebro. Una estructura pequeña, parecida a una almendra, conocida como amígdala. El neurocientífico, científico Ron Joseph, llegó a la conclusión de que la habilidad de tener experiencias religiosas tiene una base neuroanatómica. O sea, dicho de otro modo, tenemos la religión en la cabeza. El Dr. Benson lo asevera con mayor ímpetu aún. En su libro, Timeless Healing, señala que nuestro patrón genético ha hecho que creer en el infinito sea parte de nuestra naturaleza. El citado médico declara que estamos ensamblados para Dios. Y la Biblia lo corrobora. A través del profeta Isaías, como acabamos de leer, Dios dice, Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Así como nuestros músculos están programados para el ejercicio, y nuestros corazones diseñados para funcionar específicamente con una dieta baja en grasas, nuestros cerebros lo están para alabar a Dios. Nuestros cerebros han sido diseñados específicamente para la alabanza. Y cuando alabamos a Dios, los impulsos eléctricos del cerebro estimulan la producción de endorfinas, endorfinas que son productos químicos, positivos. Y estas endorfinas promueven la salud y la vida. En el Ministerio de Curación, un libro maravilloso de Elena de White, se nos dice, Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. O sea que estamos programados para la alabanza. Así que deja hoy que tu corazón se llene de la actitud de alabanza que fomenta la salud, vigoriza la vida y estimula el bienestar, porque esa es una mejor manera de vivir. Nada tiende más a fomentar la salud.